Si, donde me da mi corazón, estarás ahí Aunque quiera, se le va a morir Aunque a todos, me voy a morir Confiaré en ti, si, confiaré en ti Estaré confiado en ti Rey del cielo y de la tierra Jehová, 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 Jehová Es su nombre Escucha Señor, la voz de mi clamor En ti confiaré Tú nos lo buscaré Mi ayuda, Señor Dios de mi salvación Le manda su voz Alumbró su justicia Sobre mí Sobre la boca Con tu sol Estamos aquí en el punto online Junto presencial Delante la presencia del Señor Queremos darle gracias Nos presentamos con ustedes Como frente agradable al Señor Amén, Dios les bendiga y Dios les guarda No, 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 no Estaré confiado en ti, le diga yo A mi placer y todo el amor Para mí, sí, sí Porque me da mi corazón, estarás a mí Aunque el mal se levante Aunque el mal se levante Confiaré en ti, sí Confiaré en ti Estaré confiado en ti Diga gloria, diga gloria Diga gloria, Dios es un amor Dios es un amor Aunque el chésito acampé por mí No deberá mi corazón, estarás a mí Aunque el mal se levante Aunque el mal se levante Aunque el mal se levante Confiaré en ti, sí Confiaré en ti Estaré confiaré en ti Diga gloria Diga gloria Aunque el mal se levante Contra mí Gloria a Dios, aleluya Guau Apenas, apenas puse un pie Dentro de la casa del Señor Y sé que Él se alegra Y qué difícil es volver Después de tanto tiempo Cuando, cuando, cuando uno Cuando uno se aparta de la casa del Señor Automáticamente algo dentro de nosotros También se va apartando La vida está tan difícil Los tiempos están tan difícil Y sin embargo cuando tenemos Esta oportunidad de volver Basta solamente de poner el corazón Y uno pone un pie adentro Y el espíritu se empieza a mover Porque hay un papá Que lo anhela Me da gusto ver a los hermanos A la hermana Hay una familia entera Y yo sé que Dios va a ser con ellos Están en el mejor lugar Así que Quiero pedirles que se pongan de pie Quiero pedirle a los hijos de la casa Por favor Que lo reciban con el mejor aplauso Amén Siéntanse como en casa Y dejen que el Señor obre en su corazón Así que le pregunto a la iglesia ¿Cómo está? Amén Hermanos amados Vamos a dar comienzo A este maravilloso culto Ya después de mucho tiempo Creo que vienen con hambre Tienen sed De justicia ¿Cierto? Así que vamos a orar Vamos a orar Para dar comienzo Vamos a orar Para dar comienzo A la reunión Amén Pero quiero compartir la bendición Quiero pedirle a mi hermana Hermana Venga 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 Sí Sí Quiero pedirle que ustedes por favor Olores por nosotros Amén Gloria a Dios Padre celestial En el nombre de tu amado Jesús Te damos gracias Señor Por haber permitido nuevamente estar acá reunidos Señor Para escuchar de tu palabra Señor Para sentirte Padre amado Para sentir que estás con nosotros Señor En las dificultades Señor En las aflicciones En este mundo lleno de maldad Señor Pero tú estás con nosotros Señor Mil se destruirán al lado de nosotros Pero tú nos tendrás de pie En el nombre de tu amado Jesús Gracias por todos los hermanos Señor Gracias Señor Por permitir que podamos llegar acá Señor Para buscar cada día más de ti Señor Porque cada día necesitamos más de ti De tu presencia Señor De tu palabra Que nos guíes Que nos orientes Señor Porque sin ti nada somos Señor Muéstranos cada día el camino Señor Y danos en esta noche Palabras Señor Palabras de aliento De fuerza Y de seguir adelante Confiados y tomados de tu mano En el nombre que es sobre todo nombre De tu Hijo amado Jesucristo Amén y Amén Gracias hermana que Dios la bendiga Amén Ya vamos a dar comienzo ¿Cuántos quieren alabar al Señor? ¿Cuántos quieren bendecir su santo nombre? Amén Sabemos que a través de la alabanza de la adoración Cosas en nuestras vidas pasan Así que quiero pedir al hermano A ver si vamos con una adoración Una alabanza Amén Y ahí usted donde está Entréguese al Señor Entréguese Cuando Jesús entró a la casa Marta Marta se afanó Empezó a hacer las cosas de la casa Pero María dice que se postró a los pies de Jesús Y en esta tarde usted tiene que tener el espíritu de María Que se postre a los pies de Jesús Y le diga al Señor Lo que está en tu corazón Esta es tu intimidad Arrebata Este momento es tuyo No fue fácil llegar aquí No fue fácil Tuviste que pasar momentos difíciles Pero Dios te preparó este momento Dios te preparó este lugar para ti Y para mí Para que pudiéramos A arruinarnos Y clamar al Padre Quintado está aquí en este lugar Entréguense Adórenle Con todo el corazón Amén Dios a lo que diga Me sostiene Y no me deja De ahoritar Lo que hago yo Te arado Te arado Y mi alma No se pasa Y alante Te arado Y en esta vida Existirá Otra vez Te arado A ver lo que le alaban Te arado Te arado Y mi alma No se pasa Adórenle Cristo Y alante Y mi alma Y no me deja Te arado Y en esta vida Existirá Y el amor Señor, Dios te hará Y no por qué, por qué, por qué, por qué Y que a tu feliz amor, por qué Todo ha sido caminado Porque Señor, Dios te hará Entonces con tus manos arriba Y alábele Y alábele El Señor está aquí, se está moviendo dentro de ti Y alábele Y alábele Y alábele Y alábele Y alábele Y alábele ¡Segurpe sopa! No se deponete. No se deponete, señor. ¡Aleluya! Acéptame como fue un alambor, como un sacrificio agradable tu amor. De tu perfume yo quiero ser Señor. ¡Aleluya! 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 Abre tu corazón, iglesia. No te distraigas. Llénate de la presencia del Señor. Ábrele tu corazón. Habla con el Señor, se está moviendo. Que te quiere amar, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación. Y déjalo entrar, déjalo entrar aquí. Él está aquí, Él está aquí. Señor, la suprema adoración. Aquí está mi corazón, que te quiere amar. A cada instante de mi vida, te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre saltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré. A cada instante, a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te saltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré. Señor, Señor. A cada instante de mi vida, siempre te amaré. Gracias Señor Porque a través de tu salud No podemos adorar Señor se daba Gracias Señor sabe que ha sido difícil Que no sabe lo que ha tenido Que conoce y tiene cada lágrima Que tú has derramado en la intimidad El Señor la tiene, la juntó para ti Para que cuando llegue este tiempo para tu vida Con lo que con lágrimas Siembrate con regocijo Vas a aprovechar, vas a recibir Porque eres Porque a pesar de todo nunca lo negaste Adórenle Adórenle iglesia No temeré Al enemigo La fuerza es tu lugar Señor Y seré Más que vencedor Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación El gozo y la salvación Un día yo no temeré Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir Yo necesito de ti Yo necesito de ti Para vivir Y necesitaré Tu presencia en mi vida Porque lo necesita Yo lo necesito Y en esta noche Yo me voy con él Por favor Es verdad Lo dejé de sentir Es verdad Lo dejé de buscar Pero en esta noche Yo me voy con él Yo me voy con él Aleluya Oh sí Señor Él está aquí No te detonegas No te distraigas Confía en el Señor Él va a traer Lo que tú has creído perdido Él te va a dar Lo que anhela tu corazón Él va a ordenar tu vida Con tal amor Porque entran Un instante de tu amor Un sello de tu gloria Por un minuto Nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento Por un momento En tu presencia Por un instante De tu amor Por un deseo De tu gloria Por un momento Por un momento De tu presencia De tu fracasia De tu poder Hambre Hambre que duele Hambre que duele Que debilita Que desespera Que desespera Por ti Por un momento Que desespera Por un momento Por un momento De tu amor Un deseo Un deseo De tu gloria Por un momento 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 Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu fragancia Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Aleluya Aleluya Si hay algo Que tenemos que reconocer Era que no habíamos Enfriado Que necesitábamos El pedir Y decirle Señor Te necesito Es más que una canción Es más que una canción Que ya va a quedar Que ya va quedando poco Para que lleguen las palabras Pero en esta adoración Entrega tu corazón Entrega tu carga Solo Él Solo Él te puede ayudar Abrele De tu fragancia De tu fragancia De tu fragancia Hoy te vengo a ver Hoy te vengo a ver Hoy te vengo a ver Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente una canción Lo que tú me dices Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a dar Mi ofrenda mi amor Hoy quiero contar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor No vengo a dar No vengo a buscar No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda mi amor Hoy quiero tocar Con la fuerza que me das Que el corazón Y darte las gracias Gracias Me amado Señor Porque aún tengo esperanza En ti Gracias Aleluya Oh cuán bueno y perfecto Eres Dios Oh cuán bueno y perfecto Eres Dios Mi Dios Oh cuán bueno Oh cuán bueno y perfecto Eres Dios Oh cuán bueno y perfecto Eres Dios Oh cuán bueno y perfecto Eres Dios Mi Dios Bueno eres mi Padre Eres tú Eres tú Eres tú Yo soy un amado por ti Tu hijo soy Tu hijo soy Tu hijo soy Oh cuán bueno y perfecto Eres Dios Oh cuán bueno y perfecto Eres Dios Oh cuán bueno y perfecto Eres Dios Mi Dios Oh cuán bueno y perfecto ¡Suscríbete! 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 a aquellos Elías y a los tres varones de Babilonia quieren adorar le van a adorar ¿cuánto puede decir que son libres para adorar? Gloria a Dios y si no y si no hay alguno que no es libre para adorar mira lo que va a hacer el Espíritu Santo en esta tarde para que tú puedas ahora levanten sus manos y adórales adórales como nunca sé que falta melodía Espíritu Santo suelta la lengua en este lugar yo sé que falta entonación llénalo de tu esperanza llénalo de tu fuego yo sé que falta el carril yo sé que estás aquí, yo lo creo pero yo yo lo creo que estás aquí no me detengo muévete muévete quema todo lo que estás aquí se desvanece la elocuencia quema Espíritu Santo también la fama del autor aleluya pero yo no me detengo déjeme adorar a mi Señor Espíritu Santo ayúdeme solo debería beber solo déjeme que te ha llevado que te ha llevado a cantar a la cara amassándalo está cancion tu tristeza Él se está llevando tu dolor Él se está llevando tu juanazo Lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me he rescatado Y su alma canta a lo amar Solo le voy a morarle Por un pueblo que se ha enviado Por los problemas, por las circunstancias No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran cantor En las fibras de mi cuerpo Sabe que hay verdadera adoración Dejalo entrar Multitud de pensamientos No hay condición, no hay límite para él Él te escogió y él te ahorita Levanta tus manos, recibe la fuerza Recibe el fuego Pero cuero tus palabras Me alegra, profundo de mi alma Levanta muro, levanta muro Yo creo que estás aquí Dejeme el donarle Esta canción de amor Suelta lengua, Señor Suelta lengua, Padre Abre la voz de tu pueblo Es que estoy agradecido Suelta los frutas pocadizas, Padre Revanta los frutas pocadizas Desde que me he rescatado Suelta los frutas pocadizas, Padre Suelta lengua Solo tú y Él Aleluya Deja que el Espíritu Santo hable Que habla tu vida Solo tú y Él Solo tú y Él Quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Solo llenas de lugar de tu Tu esencia Y ascender tu poder A los que estamos Mueve en el Santo Anhelamos este momento Anhelamos este momento Siente como el Señor Restaura tu corazón Siente como el Espíritu Santo Cambia la tristeza, la alegría Como cambia la abertura, el baile Y estos pies comienzan a avanzar Comienzan a avanzar Comienzan a avanzar ¡Buenzan a avanzar O Señor ¡Buenzan a avanzar, la alegría ¡Buenzan a avanzar! ¡Buenzan a avanzar! Que le dejan en avanzar A los que estamos A los que estamos Amén Amén K Quémalo ahora ¿Qué me ha hecho pesado? ¿Qué me ha pasado conmigo? Quémalo, yo soy libre para adorarte No importa lo que estoy duriendo Tengo puertas abiertas para tu vida 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 Ayúdame a creer Ayúdame a creer No importa lo que estoy durando adelante Tengo puertas abiertas para tu vida Tengo puertas abiertas para tu vida Tengo puertas abierta para tu vida Tengo puertos abiertas para tu vida Tengo puertas abiertas para tu vida Estos son los corazones que hoy se presentan en la que de ti, Señor, con errores, con falta, pero que no pierden la esperanza. Estos son los corazones que hoy se presentan en la que de ti, Señor, llena de tu fuego, Señor. Declaramos que tu Espíritu está en su corazón. Estos son tus hijos, Padre, a tu voluntad en ellos. Y podrá tener la fuerza de tu Espíritu. Estas son tus hijas, Señor, a tu voluntad en ellos. Estos son, Señor, los pequeñitos. Hay un brillo de vidas que está fluyendo de tu trono. Anhelábamos sentirte, Señor. Anhelábamos sentirte de tu manera, Padre, Zahua y Jardarán. Con gran poder, con gran virtud. Anhelábamos sentirte, Señor. No ha sido fácil, Señor. La gloria sobre nosotros, Señor, ha sido difícil, Señor. Dilo. Gracias. Dilo de vida, que está lleno de tu dolor. Déjalo atrás. Lleva, que da vida. Aún hay corazones que no se doblan. Hay corazones duros y sensatos. Con gran poder, con gran virtud. Frunte, Señor. Sí, Señor. Regale tu corazón. Derrama tu gloria sobre nosotros. Oh, Señor. Tu gloria se verá. Tu gloria se verá. La gloria se verá. Con gloria y con poder. Tu gloria se verá. Tu gloria se verá. Deja que te toque. No vamos distinto en estas caras, Señor. No vamos distinto en estas caras, Señor. No vamos distinto en estas caras, Señor. Aleluya. De toda lengua, de toda unidad y de toda nación. Doblega, Padre. Tu gloria fluye, que da vida. Aleluya. Dios, 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 Dios. Con gran poder, con gran virtud. Dios, 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 Dios. Derrama tu gloria sobre nosotros Y es el santo que nos va Y un río tuyo La tierra de la tierra con ustedes dice el rey La tierra de negras La tierra de la tierra con ustedes dice el señor La historia y componer Y es mi pareja el momento para mí La historia se mirará Y es el día de la tierra Tu vengo, tú ¿Cuándo será el problema de tu vida en el syn? ¿Cuándo será el problema de tu vida en el syn? Tu gloria en componer ¡Ay, soy un piso de adecuado! Tu gloria se verá ¡Ay, soy un piso de adecuado! Tu vengo, tú ¡Ah! ¿Cuándo será el problema de tu vida en el syn? No los casas abieras por hacer que abrazar por la nación Declaramos que Mondria estaba y se mueve por cada nación y no tiene miedo y no tiene miedo Porque en Madruma BIOVIOLOGICAL La tierra de la tierra Sanctifica este pueblo La gloria se me da BIOVIOLOGICAL La tierra de la tierra Sanctifica este pueblo Sanctifica este pueblo Sanctifica este pueblo El Espíritu y el Espíritu Porque este es el amor de Dios Que ha fundado a su único hijo Aún nosotros siendo tu padre A quien por el desierto Para mover Las aguas del estanque Adorando Ya no tienes que esperar En la vida Porque hoy se mueven Las aguas del estanque Porque el maestro llegó Te ofrece la sanidad Las aguas se mueven Se mueven Se mueven Se mueven Las aguas En este lugar Se mueven Las aguas En este lugar Se mueven Las aguas En este lugar Ya no tienes que esperar Ya no tienes que esperar Hoy Siéntelo 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 La esperanza Se mueven Se mueven Las aguas En este lugar Se mueven Las aguas En este lugar Recibe 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 la fuerza Recibe la esperanza Recibe la esperanza, toda esperanza Recibe El amor de Dios Recibe Por cada caso de este lugar No por cada caso de este lugar Se mueven las aguas Que fluye, Señor, fluye Se mueven las aguas Que fluye, Santo Se mueven las aguas Que fluye, Santo Por favor, Señor Que nadie se vaya igual en esta tarde Aleluya 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 Y yo vencí al mundo Aleluya 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 Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Aleluya A Dios se quiere ir Él se está pasando en tu vida Para ver si le abre tu corazón Que no pase de largo Aleluya Que no pase de largo Aleluya, 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 Cancelo, Aleluya El Señor es mi luz y mi salvación ¿De qué temeré? Él es la fortaleza de vida Roca de salvación Gracias, Santo, por ese amor, gracias Gracias por aquella cruz El Señor es mi luz y mi salvación ¿De qué temeré? Él es la fortaleza de vida Roca de salvación Dígalo, dígalo A lo que no diga Su justicia sobre mí Él te consuela en esta tarde Sobre roca, roca, roca Pulsó mis pies Mi cabeza Levanta a vida Mis enemigos Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando el Señor quiere hacer cosas Él va a buscar un corazón Y no importa cómo venga este corazón Enfermo, cansado Triste, abatido Derribado Pero Él va a buscar un corazón Te estoy diciendo que no importa la condición Y cuando tú decides abrirle tu corazón El Señor se mueve Tú no te vas a ir en esta tarde como te vas Así que quiero pedirle que Guau, en esta locura que hizo el Señor Podamos acomodarnos Porque vamos a recibir al Pastor Para que nos entregue el plato principal Amén Iglesia, que Dios los bendiga Y nunca se le olvide que Dios los ama Amén Vamos a invitar al Pastor Quiero pedirle al Pastor Por favor, que venga a este lugar Y nos entregue el plato principal A mi Pastor Nelson San Juan Que Dios los bendiga, Pastor Gloria a Dios Que Dios los bendiga, ¿verdad? Había un deseo grande de poder alabar y bendecir el nombre del Señor Muchas veces decimos que en la casa Buscamos de Dios Pero no es como estar acá, ¿cierto? Como dice el Salmo 133 Mirá cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos En armonía Amén Estamos Sabemos que estamos en una guerra Espiritual, grande en estos tiempos Donde hemos tenido que sufrir Hermano La verdad las cosas Yo sé que cada uno de nosotros Dentro de su corazón Ha tenido Un dolor en su corazón ¿Cierto? Antes apareció muchas personas Que Muy queridas de nosotros Pero le damos gracias a Dios Porque Él es bueno Amén Gloria a Dios Él es bueno Amén Por eso que le adoramos Le bendecimos Veía hermano como Dios Se movía Como Dios hablaba Y él no se va a cansar De hablarle a su pueblo Hermano Él le habla a sus hijos A su iglesia A los que le temen Amén Así que le doy gracias a Dios Porque hace mucho tiempo Que nos hacíamos un culto Y le damos la bienvenida A la familia A cada uno De los hermanos Por ahí me decían Pastor No me ha ido a ver Gloria al Señor Hemos tenido mucho trabajo Hermano Yendo a distintos lugares A visitar A A A ungir Amén Hay mucha necesidad en la calle Así que El deber de nosotros Es seguir trabajando Calladito Así que Dios bendiga A los hermanos De Facebook También De la radio Amén Aquellos que nos ven Aquellos que están Escuchándonos Amén Que Dios les bendiga Amén Pero yo no me quiero alargar Sino que yo quiero Que usted se vaya Con una palabra Amén Y yo le voy a invitar Que abra la vida En el Salmo 126 Como dice el Salmo 126 La cantamos siempre Es un júbido Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad ¿Cierto? Gloria a Dios Oiga estaba leyendo Anoche Estuve esta tarde Leyendo la La historia de Caín Algo impresionante Hermano Un día Lo vamos a estar Lo vamos a estar Predicando esa palabra Que en este lugar Muy lindo Que si siempre la gente Pregunta Les he dado cuenta Que la gente Pregunta Dice Bueno y que pasó Cuando Adán y Eva Fueron expulsados ¿Cierto? Que pasó con que Caín Mata a su hermano Ella es expulsado Le ponen una Una marca ¿Cierto? Y Y resulta que Si usted se puede analizar Adán y Eva Después que fueron expulsados Del paraíso Según la ley La ley Judaica Adán y Eva Tuvieron nueve hijos Y el primer hijo Que tuvieron Adán y Eva Huesen Ya de la descendencia Y dentro de esa descendencia Caín Caín Encuentra A la mujer Y de ahí Se fueron Produciendo De ahí viene la descendencia De Enoch Enoch Vivió 365 Años Y dice que fue Transportado Por Dios Porque caminaba Con Dios Así que usted no se preocupe Porque usted mecha Camine con Dios No lo vamos a dar cuenta Cuando vamos a ser Transportados ¿Cuántos quieren ser Transportados? ¿Cierto? Gloria al Señor Usted no va a haber dolor No va a haber angustia No va a haber sufrimiento No sino que Usted va a ser Transportado Gloria al Señor Amén Y vamos Dice la Biblia Que vamos a hacer Hermano Algo tremendo Y leía por mano Donde Adán Cuando Dios Le hablaba a Adán Y le decía Que él puede comer Del fruto del bien O sea Puede comer cualquier fruto Menos del bien Y del mal Pero en ese momento No estaba Eva Eva después Después Dios la crea Algo bonito Por eso que la palabra Dice que debemos Escudiñar Amén Gloria a Dios Así que vamos a leer Este salmo Amén Este es un cántico Hermano Amén Gloria a Dios Y le damos lectura En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y dice así Cuando Jehová Me gustaría que usted Me acompañara Cuando Jehová Hiciere volver La cautividad De Sion Seremos como los que Gloria a Dios Entonces nuestra boca Se llenará de Gloria a Dios Y nuestra lengua Entonces dirán Grandes cosas Ha hecho Jehová Con Aleluya Grandes cosas Ha hecho Jehová Con nosotros Y Estaremos Alegres Padre Gracias papito mío Porque tú estás portado Señor Maravillosamente Te adoramos Reconocemos Tu señorío Papito amado Señor Tú eres tan especial Papito amado Tú eres el deseado De las naciones Soberano Dios del cielo Aunque estamos viviendo Momentos críticos Momentos difíciles Señor Pero tú estás con nosotros Padre amado Y si tú estás con nosotros ¿Quién contra nosotros? Hoy día Alzamos la voz Hoy día Levantamos las manos Señor Para adorar Y bendecir tu nombre Para poderte decir Gracias Padre Por todo lo que usted nos da Por todo lo que usted nos concede Señor Por todos los favores Papito concedido En el nombre de Jesús Soberano Dios Papito amado Esperamos que tú hables A nuestras vidas Señor Yo mengo Para que usted crezca Padre Eterno Dios Gracias Que el único grande Es usted Señor Para tu gloria Padre Que nos podamos llevar Una palabra De edificación Para nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Tome asientito Oiga Es tremendo Estaba leyendo Estaba viendo Bueno Estaba leyendo Y a la vez Después vi la noticia Como Como hermano Ese Ese edificio Allá en Miami Que se derrumbaron Cierto Que fueron La terminación De esos edificios Fueron Con arena de mar Y edificaron Cerca de la playa Y se cumple La palabra Que dice Que nosotros Debemos Edificar en la arena Sino que en la roca Amén Y hermano Dentro de Toda esa gente Que quedó aplastada Ahí está el papá De una compañera De mi hija Y anoche Ella conversaba Y decía Que no podían Escuchar Los cuerpos Y dice Que de repente Escuchan un abrazo Un brazo Una mano Así que Están buscando Los ADN Hermano Algo tremendo Lo único que dice Hermano Es que estamos viviendo Momento muy difícil Aquí nosotros Nos encontramos Con algo hermano Yo voy a denotar Amén Porque este salmo Fue escrito Por los cautivos De Babilonia En ese tiempo Cuando se cantó Esta alabanza Hermano Cuando esta alabanza Fue escrita El pueblo de Israel Gloria a Dios Era un pueblo Que no perdía La esperanza Era un pueblo Que estaba pasando Por momentos difíciles ¿Por qué? Porque estaba En la cautividad Usted sabe Lo que es un cautivo ¿Cierto? Amén Yo creo que Toda persona Por ejemplo Le pongo un caso Yo creo que Toda persona Que ha estado presa Yo creo que El anhelo De esa persona Es poder salir De ese lugar ¿Cierto? Y esa persona Mientras está dentro Está haciendo planes Está teniendo sueños Quizá hermano En la cautividad Porque en esos tiempos El que era cautivo Hermano No era una cosa simple No era una cosa fácil Recuerde que En los tiempos hermano Cuando el pueblo de Dios Era cautivo Recuerde que Tenía que trabajar obligado O sea Eran prácticamente esclavos ¿Y qué es lo que es un esclavo? Un esclavo es una persona Que no tiene derecho a nada Amén Por ejemplo Si usted analiza Usted y yo somos esclavos Con la diferencia Que nosotros somos esclavos Por nuestra propia voluntad O sea Me explico Antiguamente Una persona Cuando era un esclavo ¿Cierto? Un esclavo Hermano A los 20 años Ese esclavo Era libre Entonces cuando cumplía Cuando cumplía los 20 años Ya de haber sido esclavo El amo Tenía la obligación De dejarlo libre Tenía que irse Ya Entonces ¿Qué pasaba con el esclavo? El esclavo Cuando el amo Cuando el dueño del fondo El que lo compró Era una persona humana Una persona que lo trataba bien Una persona que Le daba todo lo que quería Entonces ¿Qué pasaba con ese esclavo? Ese esclavo Iba donde el amo Y le decía Mi señor Yo no quiero irme Yo quiero seguir con usted Pero estaba siguiéndolo Pero estaba siguiéndolo Voluntariamente Ya no era un esclavo A la fuerza Sino que Y a ese esclavo Ese esclavo Se le colocaba Un arete Aquí en la oreja Entonces Cuando se le colocaba Ese arete Cuando andaba en la calle Toda la gente Se daba cuenta Que ese esclavo Era un esclavo Que estaba por su propia voluntad Porque estaba agradable Se sentía agradable Con su amo Como usted y yo Hoy día nos sentimos Agradables Con el amo que te llamas Que se llama Jesucristo ¿Sabe por qué? Porque Jesús pagó Por cada uno de nosotros Y el precio que pagó Jesús Por cada uno de nosotros No fue cualquier cosa Amén Jesús hermano Sufrió por la causa De cada uno de nosotros Y aún el dijo hermano A pesar de que Él estaba siendo castigado Él dijo Padre perdónales Porque no saben Lo que hacen O sea Él nunca sintió un rencor Él nunca sintió una rabia Porque él para ser hijos de Dios Podría haber dicho Señor Manda un trueno Señor Manda un terremoto Y esto se termina Gloria a Dios Pero no eran los planes No era lo que Dios Había mandado Por eso que Cuando cumple el mandato Él le dice a su padre Padre Consumado es Gloria a Dios O sea Padre Aquí yo te entrego El mandato Que tú me mandaste hacer Hoy día yo lo entrego Y cuando dice esa palabra Dice que Jesús expiró Y Jesús estuvo tres días Gloria a Dios Para muchos muertos Pero dice que Estuvo bajo a los suma Predicar el evangelio De salvación Amén Ese es el Cristo Que nosotros predicamos Aquel que venció la muerte Con poder Entonces Este pueblo hermano Estaba en cautiverio El otro día decíamos nuevamente En el salmo 121 ¿Cierto? Cuando el salmista decía Alzare mis ojos a los montes Y después decía ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová El que hizo los cielos y la tierra ¿Por qué? Porque el pueblo hermano Cuando estaba en cautividad Como le digo El pueblo Nunca perdió la esperanza De que un día Ellos podían ser libres Y esa es la esperanza Que usted y yo Tenemos en estos tiempos Gloria a Dios Yo tengo la esperanza Que este coronavirus Va a desaparecer Yo tengo la esperanza Que vamos a ser libres De todo este azote hermano Porque hay mucha gente Que ha derramado lágrimas Gente que ha llorado mucho Gente que ha derramado Su corazón Gloria a Dios De pena De raíces de amalgura Gloria a Dios Tienen sus corazones Raíces de amalgura En su vida Yo camino Para distintos lugares Y veo hermano amado Como la gente sufre Como la gente llora Por todo lo que está concediendo Entonces Yo creo que usted y yo Hemos tenido un sueño Yo creo que estamos esperando Este coronavirus se va Esta enfermedad se va Y yo tengo planes Yo tengo sueños Gloria a Dios Es lo que tenía El pueblo de Dios En el cautiverio Ellos nunca perdieron La esperanza De que ellos Un día volverían A ser felices Yo cuando predicaba En las cárceles Sabe que yo cuando Cuando los chicos Yo tuve la oportunidad De un varón Que salió de la cárcel Y cuando ese varón Salió de la cárcel Ese varón Fue la televisión La televisión le hizo Le empezó a hacer Un seguimiento Mucho tiempo Mucho tiempo arte Entonces este varón Cuando Cuando fueron los canales De la televisión Él no quiso llegar A su casa Él quiso llegar A mi casa Me dijo Pastor yo quiero Llegar a su casa Porque usted para mí Es un padre espiritual Y quiero llegar A su casa Entonces Vi cuando Este varón Lo estaban televisando Todo allá En Puente Alto Y cuando este varón Sale hermano Y pisa la calle Después de haber estado Como 15 años preso Hermano Y cuando pisa la calle Mira para todos lados Gloria a Dios Y ese varón Había una sonrisa Había una alegría En su vida ¿Sabe por qué? Porque ya no estaba Encadenado Ya no estaba Detrás de una reja Sino que estaba libre Pero con la diferencia Que él se paraba Y no sabía Si para allá Para acá No tenía idea Gloria a Dios Porque con tanto tiempo Encerrado Él había perdido La noción del tiempo Pero lo único Que él sabía Que era libre Es como aquel varón Que dijo Yo Gloria a Dios No conozco Al que me sanó Pero lo único Que sé Que antes era ciego Pero que ahora Veo Gloria a Dios Entonces Esa persona Cuando salió Traía planes Traía anhelos Deseos Hoy día ese varón Está pastoreando Entonces Cuando él vino para acá Y trajo la televisión Gloria al Señor El hombre contento No hallaba Que decir Él Le faltaban palabras Para poder Hermano Dar gratitud a Dios Porque pudo ser libre Y él dice Que nunca perdió La esperanza En esa reja Ya Nunca perdió La esperanza De que nuevamente Iba a ser libre Nuevamente iba a recuperar Su familia Y nuevamente Iba a recuperar Su trabajo Nuevamente Iba a recobrar La risa Gloria a Dios Que él tenía Por mucho tiempo Que la había perdido En ese lugar Y por eso En estos tiempos Hay muchas personas Que viven en el cautiverio Gloria a Dios Que tienen que usar Una máscara Para demostrarle al mundo De que son felices Pero que lamentablemente Salen a la calle Muestran una sonrisa Le dicen a la gente Hola como estamos Gloria a Dios Y voy a echar Y voy a echar esa cara Contenta Pero cuando llegan a la casa Se sacan la máscara Y nuevamente Son las mismas personas Amargadas Con tristeza A la ayuda Que llevan Dentro de sus vidas O sea Están en un cautiverio Gloria a Dios Pero no pierden La esperanza De que un día Van a ser libres Los chucos Van a ser rotos Las cadenas Van a ser cortadas Y voy a poder decir Gloria a Dios Padre Porque hoy día Yo puedo cumplir Mis sueños Todos tenemos sueños Gloria a Dios Todos tenemos sueños Entonces En el Salmo 126 Podemos encontrar Los preciosos Consejos Como poder enfrentar Los días malos Gloria a Dios Nosotros tenemos Dos alternativas Usted y yo Tenemos dos alternativas Y esa dos alternativas Es correr al mundo Es correr A los deleites Correr a las personas Que nos ofrecen Que nada Lamentablemente Cuando estamos mal Hay muchas personas Que nos ofrecieron Tantas cosas Cuando vivimos Los momentos de gloria Pero cuando estamos mal Esa misma persona Que un día Nos ofrecieron Tantas cosas Nos cerraron las puertas Y muchas veces Hemos tenido que golpear Puertas Y golpeamos Golpeamos Pero esas puertas Están cerradas Pero conozco a uno Que si puede cerrar Las puertas Que a usted Lo pueden llevar A la felicidad Y esa puerta Hermano La puede haber El único que la puede abrir Se llama Jesucristo Gloria a Dios Por eso es que el pueblo Hermano Ellos no perdían La esperanza Y ellos decían Cuando Jehová Me hiciera volver Aleluya De la cautividad De Sion Había muchas ciudades Más que estaban En cautiverio Pero Dios Este varón Toma esta ciudad De Sion Eran pueblos Hermano Gloria a Dios Yo me imagino Por ejemplo Si usted analiza Jonás Hermano Dice la Biblia Que cuando Jonás Era un profeta menor Y Jonás siempre Estaba acostumbrado Como profeta menor Cuando él llevaba Una palabra de profecía Siempre llevaba Palabra de bendición Como muchos profetas Se equivocaron Cuando comenzó El 2021 Cuando muchos profetas Dijeron Este es el año De tu victoria Este es el año De tu cosecha Este es el año De tu bendición Gloria a Dios Y vino este coronavirus Y hemos tenido Mucho llanto Y mucha tristeza Pero eso es que No todo lo que brilla Solo Hay que tener mucho cuidado Gloria a Dios Con los profetas Que hablan Porque hoy día Hay hombres y mujeres Que se levantan Conforme a su propia Cuncubusencia Diciendo Cristo dijo Dios dijo Pero Dios no ha dicho nada El día de mañana Como dice la palabra de Dios En el libro de Santiago Capítulo 4 Versículo 14 Que dice que nosotros Somos como la nebulina Que en un tiempo Somos Y luego desaparecemos O sea Hoy día podemos estar aquí Y mañana usted y yo No podemos estar Hoy día nadie En el mano Puede decir Mañana pasado Yo haré esto Yo haré este otro Gloria a Dios Porque el día de mañana Solamente depende de Dios Esa persona que estaba En el edificio En manos durmiendo Porque fue como las 2 de la mañana Que se derrumbaron Esas personas Estaban durmiendo O sea No tuvieron tiempo Para nada El edificio se derrumba Y que han aplastado Y ahí están buscando Los cuerpos Y yo le pregunto a usted Hermano Usted mañana Cree que mañana Puede abrir los ojos Usted está seguro De que mañana Va a amanecer vivo Pero es que la Biblia dice Busca el reino De Dios Y su justicia Que los demás Viene por Arnidura O sea Usted y yo El tiempo de nosotros Es tan corto Que está tan poco tiempo Que debemos tratar De buscar el reino Y sabe lo que significa Buscar el reino de Dios Traer el reino a la tierra Que usted tiene que sacarse La capa y darse A la que no tiene Al que tiene frío Hermano Abrigarlo Al que tiene hambre Darle hermano Que comer Gloria a Dios Traer el reino a la tierra Hermano No significa que usted y yo Los vamos a enriquecer Con cosas naturales Con cosas materiales Traer el reino Hermano Es despojarse de sí mismo Y dárselo a aquel que no tiene Gloria a Dios Es tiempo De que nosotros Usted y yo Empecemos A trabajar Y hacer la obra de Dios Tuve hambre Y me diste de comer Tuve frío Y me cubriste Que Dios les bendiga ¿Ven? Gloria a Dios No me gusta a mi hermano Mucho Predicar Porque siempre En mi me toca la carganta Gloria a Dios Así que hermano La cautividad Usted sabe que De un comienzo La palabra de Dios Dice que En el tiempo Cuando Moisés Liberta al pueblo de Israel Dice que Ahí estaban los amalecitas Que estaban siempre Tratando de De lastimar al más débil Siempre la amalecita Siempre el enemigo Hermano Va a buscar la debilidad De cada uno de nosotros Para poder A tocarnos Por eso que usted y yo Hermano No tenemos quejarle Caír al enemigo Por eso que la palabra De Dios dice Que debemos orar Constantemente Vigilar Gloria a Dios Debemos estar Hermano Constantemente ¿Para qué? Para que el enemigo Hermano No entre a tu hogar Y destruya Lo que tanto tiempo Te costó Lamentablemente Hermano El enemigo No golpea El enemigo Entra El enemigo Pilla Un poquitito Abierta la puerta Y se mete con todo Para adentro Pero la Biblia Dicen en Apocalipsis 3.20 Yo estoy a la puerta Y llamo Si usted no le abre la puerta A él Él no va a entrar a su casa Por eso que él necesita Que usted le diga Señor Yo necesito que tú entres Yo necesito que tú entres A mi casa Yo quiero que tú trates conmigo Yo quiero que tú Gobiernes mi vida Yo quiero que tú Gobiernes mi hogar Gloria a Dios Por eso que el salmista decía Cuando Jehová Hice volver La cautividad de Sion O sea Cuando nuevamente Nosotros volvamos a ser libres Y yo tengo la esperanza Hermano De que Vamos a ser libres Amén Quizás hermano Para mucho Esto va empeorando A mi hermano Estaba por ejemplo De Buenos Aires Me estaban diciendo Pastor Queremos estar con usted Queremos que venga Pastor Lo echamos de menos Pero lamentablemente hermano No es cosa decir ahora Yo voy a ir mal Porque ellos están viviendo Cosas tremendas Hay escasa de alimentos No hay trabajo El coronavirus hermano Estás parcido por distintos lugares Entonces Es algo delicado No es cosa de poder decir Yo voy y salgo Gloria a Dios Pero aunque la palabra de Dios En el salmista Dice El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del orimitente Diré yo Que va a esperanza Mía y castillo mío Y Dios ¿En quién confiaré? Él me liderará Del lazo del cazador De la peste de su torre Y con su pluma Me cubrirá Y debajo de sus alas Estaré seguro Gloria a Dios Pero ¿Quiénes? Aleluya ¿Quiénes van a estar seguros? Los que buscan la cobertura de Dios Aquellos que creen en su nombre Aquellos que dicen Señor Yo pongo mi vida en tus manos Señor Y no tan solo mi vida Sino que pongo en tus manos La vida mía La vida de mi esposo De mi esposa De mis hijos Gloria a Dios Esa persona hermano Que está constantemente Porque el único hermano Que a nosotros nos puede librar De la gara del enemigo Se llama Jesucristo Porque el enemigo Ni un pelo Los puede tocar Hermano Si Dios nos lo permite Así que usted puede caminar Tranquilamente Mientras usted Esté cumpliendo Con la palabra del Señor Oiga tremendo Dice Seremos como los que sueñan ¿Cuántos soñadores hay aquí? Gloria a Dios Yo soy un soñador hermano Y ¿Sabe qué? Aprendí de un varón Gloria a Dios Que por ser un soñador De la nada Pasó a ser el segundo del faraón Que fue José Pero José Para poder llegar A ser el segundo del faraón José hermano Dios no lo tomó Y dijo Ay ya sale el segundo faraón No Tuvo que vivir un proceso Y ese proceso Que vivió José hermano Fue tremendo Porque le tocó llorar Estuvo solo No tenía familia Fue golpeado Fue encarcelado Fue tentado hermano Gloria a Dios Y tuvo que luchar Con las tentaciones Gloria al Señor Pero dice que en el momento preciso Dios lo toma por su lealtad Por su fidelidad Y lo pone al lado Del Rey Con el tres Incluso hermano El Rey se saca el anillo Y el anillo significa autoridad Y lo coloca en la mano del Rey Y le dice Nadien Nadien Gloria a Dios Es mayor que tú Solamente yo Que soy el Rey Pero después de mí Estás tú Y no hay nadie más ¿Se da cuenta? Esa es la autoridad Es el don Es el regalo Que Dios nos está dando A cada uno de nosotros Recuerde que el dijo La paga del pecado Es muerte Más la dávida Más el regalo De Jesucristo Es vida eterna Ese es el regalo Que Dios nos da hermano A pesar que cada día Cada instante Él nos llena de favores A pesar que nos portamos mal A pesar que cometemos errores Cometemos tantas cosas Pero Él nunca Los va a desamparar ¿Sabe por qué? Porque somos hijos Y Él nos ama Siempre recuerde esto Que usted no es cristiano Porque cristiano Está lleno de cristianos Pero hijos Son pocos Gloria a Dios Recuerde usted Que el hijo pródigo Recordó que había un padre Y había un padre Que todos los días Estaba esperando a su hijo Porque el padre Sabía que él era su hijo Y él sabía Que era su padre Entonces ¿Qué es lo que hace? Él dice ¿Cuántos jornales de mi padre Reconoce que el padre De él es rico? Y yo muriendo aquí de hambre Reconoció que estaba muriéndose de hambre Gloria a Dios Y sabía que había pan en abundancia Y eso es lo que usted y yo Debemos entender Que a este Dios Que nosotros abramos Es un padre rico Es un Dios hermano Que lo tiene todo Él dice Aún nada más hay pedido El que pide recibe El que busca haya Y el que golpea Se le abrirá toda puerta Usted solamente Tiene que golpear nomás Gloria a Dios Eso no significa Que usted va a golpear Hermano Y decir Señor Que no van No Usted tiene que doblar Su rodilla Venir a hacer Con humildad Humillarse a su presencia Gloria a Dios Hermano Si él quiere obediencia Él le agrada Al humilde Al soberbio Dice que lo mira de lejos ¿Sabe? Yo he ido a muchos velorios Que me han llamado A hacer servicio En este tiempo Y veo hermano Como en el cajón Va cualquier orgullo Personas que fueron Arrogantes Personas que fueron Orgullosas Personas que no quisieron Ni siquiera aceptar A Cristo En sus corazones Que es el peor pecado Que puede tener la persona Rechazar al Espíritu Santo ¿A dónde están? En un cajón ¿De qué sirvió el orgullo? ¿De qué sirvió hermano Tanta materia? ¿De qué sirvió Llenarse de tantos lujos? Gloria a Dios ¿Para qué? Por eso que la palabra de Dios Dice la palabra que Cuando Dios bendijo Al pueblo de Israel Cuando venían Caminaron en el desierto Él les decía Que nos guarden para mañana Porque les daría Mana fresco Él siempre nos va a dar Algo fresco Siempre nos va a sorprender Con algo nuevo Hermano Usted tiene que tener fe Que mañana Dios Nos sorprende con algo nuevo Gloria a Dios Siempre Dios nos sorprende Con algo nuevo hermano Gloria al Señor Que Dios les bendiga Y dice Entonces nuestra boca Será llena de risa De la boca de los niños Y de los que maman Gloria a Dios ¿Cómo dice? De la boca de los niños Y de los que maman Tómate la fortaleza O que va ¿Se da cuenta? Entonces Dios hermano Se agrada De que usted y yo Tengamos una sonrisa Pero una sonrisa De agradecimiento De alegría De gozo No de llanto hermano Porque hoy día Hay mucho llanto Se ha derramado Mucho sufrimiento ¿Sabes? Para los que no saben Yo tuve que Mi hija tuvo que llevarme Al médico Yo en poquito tiempo Perdí mucho Yo tengo muchos amigos Pastores Hermanos En distintos lugares Y cada día Veía que se me estaba Muriendo uno Se moría otro Pastor Mi mamá se muere Pastor Mi papá se muere Y acá hermano Yo le decía al Señor Le oraba a Dios Y lloraba hermano Le decía al Señor No entiendo No comprendo Señor Hay personas Que te sirvieron Están servidos 50, 60 años 40 años Han estado En las buenas En las malas Con lluvia Con frío Y con todo Señor Y mira como están Sufriendo en el hospital Yo no me conformaba Hermano No me conformaba Decía como Señor Y me vino hermano Como una depresión En el cual me levantaba Llorando Me acostaba llorando Y le decía Señor Y caminaba acá Y lloraba Echaba de menos Al pastor Echaba de menos A la pastora Echaba de menos Al hermano Y echaba de menos Hermano Y no me podía conformar Porque si a usted No le he pasado nada Dele gracias a Dios Hermano Porque en este momento Hay personas Que están derrabando lágrimas Hay personas Que están sufriendo En este momento Estaba mal hermano Mi corazón saltaba Estaba No podía respirar Mi hija me tomó Me llevó a la católica Y al médico A un cardiólogo El cardiólogo Conversó conmigo Me dijo Mira Porque me escuchó todo Me dio que me salían lágrimas Me dijo ¿Perdiste algún ser querido? No Le dije No un ser querido He perdido todo esto Mucha gente Que yo he amado Ya no está con nosotros Y usted no sabe Si mañana puede ser usted Un ser querido suyo Por eso que Esto hermano Nos ha servido a nosotros Para que nosotros Podamos apreciar A las personas Que tenemos a nuestro lado Que podamos decir A las personas Que tenemos a nuestro lado Gracias Te amo Eres importante para mí Y poder hermano Darle gracias a Dios Por lo que está viviendo Con usted Hermano Que no espere Estar en un cajón Para llorarlo Y para decirle Que lo ama Aprovechemos bien El tiempo hermano El apóstol Pablo Le decía Que él Quería irse Gloria a Dios Pero él quería No sentir vergüenza Delante de la presencia De Dios Porque muchas veces Queremos convertir Mucha gente Pero ni siquiera Convertimos A los de la casa Aproveche bien el tiempo El pueblo estaba en cautividad Y el pueblo Cuando estaba en cautividad Ellos no sabían Si el día de mañana Su familiar Va a estar muerto Porque el otro Lo atigazo hermanos Que estaban Que recibían ellos Pero ellos nunca Perdieron la esperanza Porque sabían Que alababan un Dios vivo Por eso dice Y mi boca Se llenará de risa O sea El día de mañana Yo voy a salir de acá Porque Dios me va a libertar Gloria a Dios Y mi boca Yo sé que voy a volver A ser feliz Yo sé que nuevamente Va a estar la felicidad En mi vida Yo sé que voy a ver A mis seres queridos Voy a disfrutar Voy a compartir con ellos Nunca perdieron Esa esperanza Por eso dicen Y mi boca Se llenará de risa Gloria a Dios Y nuestra lengua De alabanza Yo veía ahora Como cantaban alabanza Gloria a Dios ¿Sabe por qué? Porque hay gozo En nuestra vida Anhelábamos poder reunirnos Poder alzar la voz Y poder decir Gracias Señor Gloria a Dios Decir gracias Señor Aleluya Porque Él no lo ha desamparado Dele gracias a Dios Que hoy día Puede estar escuchando Palabras de Dios Puede estar cantando alabanzas Gloria al Señor Entonces dirán Las naciones Grande cosa Ha hecho Jehová Con estos Con nosotros Grandes cosas Que usted pueda decir Grandes cosas Ha hecho Jehová Con mi vida O usted no se alegra Cuando usted Entra a su casa Y ve a sus hijos Durmiendo Cuando usted ve Su platito de comida Cuando ve Que en su mesa No le falta nada Que hay abundancia Mientras usted Tiene abundancia Hay otros Que no tienen que comer Y no estamos hablando Solamente de nuestro país Sino que alrededor De muchos países Porque Chile Es un país bendecido Hermano ¿Por qué cree usted Que está llegando Tanto extranjero a Chile Porque aquí Abunda leche y miel Que el Señor Les bendiga Entonces el pueblo De Israel Sabía hermano Que para volver A soñar Tenían que salir De la cautividad Y si yo le preguntara En esta noche ¿Cuántos cautivos Hay aquí? Habemos poquito Usted sabe Que es un cautivo Hermano De aquella persona Que cree que se manda sola Y que hace las cosas A la pinta de uno Pero hay personas Hermanos Que tienen corazones dañados Hay personas Que tienen raíces De amalgura Hay personas Que están sufriendo Pérdidas De seres queridos Personas Hermanos Que están viviendo Hermanos Momentos difíciles Mujeres que son golpeadas Hombres que son golpeados Hermanos Y uno mira a las personas Y uno Los mira naturalmente Y los ve bien Hola hermano ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Y la persona Como tiene una máscara Hola ¿Cómo estás? Miren Se ve bien la vecina Y no sabe que la vecina Está a punto de quitarse la vida Porque vemos las cosas Superficiales Las cosas así De apariencia Por eso que tenemos Que pedirle al Señor Que nos pueda mostrar Más allá Que Dios Le dé descendimiento Para ver Que es lo que está viviendo La vecina O el vecino Por eso que muchas veces Nosotros decimos Oye pero si hoy día Estuve conversando Con la vecina Y como hoy día Está muerta Gloria a Dios Siento que nosotros Podríamos Los veros detenidos Unos minutos Y haberle conversado De la palabra del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios le bendiga Ya estamos terminando Ya hermanos Grandes cosas Ha hecho Jehová Con nosotros Y yo le pregunto En esta noche ¿Cuántas cosas Ha hecho Jehová Con ustedes? Gloria a Dios ¿Se da cuenta? Y no me cansaré Como dice La alabanza Y no me cansaré De alabar a Dios Y mire Para terminar ¿Cómo tiene que estar usted? Dice Y estaremos Alegres Estaremos Alegres Gloria a Dios Amén Tenemos que estar alegres Gloria al Señor Mi esposa hermano ¿A dónde? Ah estábamos En Milipilla Y ella decía Mi esposo nunca Usted lo va a ver enojado Muy difícil que se enoje Gloria a Dios Y es verdad Usted nunca Casi nunca me ve enojado Gloria a Dios ¿Sabe por qué? Porque Jesús cambió Mi lamento en gozo En baile Si era un amargado Ahora ya no soy amargado Gloria a Dios Me gusta estar alegre Me gusta contagiar A las personas Y poder decirle Cristo cambió mi vida Cristo cambió Mi lamento en baile Hermano Dios puede sacarte La tristeza La amargura Que está en tu vida Gloria a Dios Y aquí hermano No se trata Que el más serio Es el más convertido No hermano Gloria al Señor A quien convirtió A quien le teme a Dios Y hace lo que Dios le pide Porque en la obediencia Está la ganancia Que Dios les bendiga Mira hoy día Vemos poquito Pero ya toda la semana A ver el doble ¿Cuántos lo creen? Amén Gloria al Señor Por eso hermano Yo le doy gracias a Dios Por usted Por ustedes Verlo en este lugar Porque Dios Todos los días Nos está dando una oportunidad Gloria al Señor Y nos pregunta ¿Cómo te ha importado? Gloria a Dios ¿Sabes que yo cuando dolo Mi rodilla Le oro al Señor En la noche Yo soy medio patero Con el Señor Después que le hablo Cositas bonitas Le digo Señor Como dijo el salmista Mi pecado siempre Está delante de mí Porque somos pecadores Aunque no lo queramos Reconocer Somos pecadores Y aún robándole El tiempo al Señor Yo le digo Señor Mi pecado siempre Está delante De mí Así que usted siempre Cuando le diga Dígale Señor Mi pecado Siempre está delante de mí Pero lo importante Es que venimos Con humillación A la presencia de Dios Porque Dios Como le decía anteriormente Ensalza al humilde Pero al soberbio Lo mira de lejos Y sé que no hay soberbio En esta noche Amén Yo sé que hay gente humilde En este lugar Amén ¿Sabe por qué? Porque usted cuando duerme Dios le acompaña Y le dice Este es mi hijo Eduardo Mi macho Y le hace cariño Y le dice Eduardito Pucha Eduardito Me buscáis Tratáis de llorar Y como me buscáis A veces Cuando tenís sueño Te levantáis Y empezáis a adorarme Orlando Mira como estáis durmiendo ahí Y empieza usted Mientras duerme Lo cuida Dice que Manda ángel Acalpara alrededor suyo Y mientras usted lo siente Cuando usted dice De repente Anoche tuve paz Dormí Como dijo el salmista En 4 versículo 8 Salmo En paz me acostaré Así mismo dormiré Que todos podamos Dormir en paz Porque hay gente Que no tiene paz En sus corazones No tiene paz En su vida Usted le gracias a Dios Que tiene paz Que usted puede decir En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado Hermano No hay cosa más linda Que acostarse Y usted sabe Hermano amado Que va a despertar Y va a estar al lado Su esposo O esposo Y usted lo va a abrazar Y va a decir Gracias Señor Disfrutar lo que tenemos Al lado Gloria a Dios Estaremos Alegres Hermana Raquel Mientras usted duerme Ahí Dios está velando Por su familia Él nos dice Preocúpate nomás De alabarme De buscarme a mí nomás Y tu familia Está en mis manos El trabajo Está en mis manos El alimento Está en tus manos Así que no te preocupes De nada Solamente búscame Porque el obrero Es digno de su salario Así que hermano Mientras usted le busca Gloria a Dios No hay nadie Que se pueda parar En frente suyo Porque ahí está El ángel de Jehová Acampando Ah no Con este no te metís tú No, no, no Con este no te metís Cuando le digo Que atacarlo Ahí se para él No, no, no Aquí Aquí no te metáis Aquí no te metáis Porque aquí estoy yo Y para que puedes Para tocarlo Tienes que pasar por mí ¿Y qué hacer el enemigo? No, no Ahí Hasta ahí no va a llegar ¿Se da cuenta? Gloria al Señor Así que cuando usted diga Cuando diga usted Oiga ¿Sabe que pasó un auto? Y no sé qué Algo me tiró para atrás Y el auto pasó ¿Algo ha pasado o no? ¿Por qué había pasado? Y realmente Uh Gloria a Dios Ahí está la gente Que va a venir para acá A pajarón Despierta Gloria a Dios Es que andáis pensando Y lo tiré a bajar Gloria al Señor Y así Dios nos liberta hermano Y así liberta a los tuyos Así liberta a tu familia Gloria a Dios Así que usted que pueda decir En paz me acostaré Gloria a Dios Tenemos ese corito hermano Cuando Jehová hiciera volver No, no lo tienen hermano Gloria al Señor Así que Como dice la palabra La repito Cuando Jehová hiciera volver La cautividad ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Ahí está pues A ver Pongas en el pie Gloria al Señor ¿Qué dice? ¡Que se fue! ¡No, no, no! Gloria a Dios No importa Pero con este gorito Vamos a Hay una llaga Que arde en mí Un gran poder Que está en mí Me está llenando Su fuego santo Puedo sentirlo Está aquí Hay una llaga Que arde en mí Un gran poder Que está en mí Me está quemando Su fuego santo Fuego 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 Y a tu nombre, y a tu iglesia, Maranata, y que viene, y que nos vamos, y eso, amén. Un gran poder, que está en ti, está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí, hay una llama, que hay en ti, un gran poder, que está en ti, está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Amén, gloria a Dios, hermano. Bueno, antes de manejar este lugar, yo dije de un principio que muchas veces nosotros, muchas veces nos toca aparentar lo que no somos. Vivimos en un mundo de apariencia donde queremos demostrar lo que no es. Es lo que me ha pasado a mí, lo que ha pasado a muchas personas, que queremos demostrar al vecino, al familiar, yo estoy parado, yo estoy mejor que este, yo estoy mejor que este otro. Y muchas veces quizás podemos tener lujo, podemos tener buen auto, buena casa, pero nuestros corazones están destrozados y no encontramos el amor, la felicidad que realmente quisiéramos tener. Y vivimos una vida de fantasía, de tristeza, en el cual decimos ser libres y no lo somos. Por eso que necesitamos, hermano, que Dios rompa esas cadenas de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos caminar libremente. Si yo le preguntara en esta noche, ¿cuántos libres hay aquí? Gloria a Dios, ¿cuántos libres hay aquí? A ver, ¿cuántos libres? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque yo le quiero decir algo. Veinte años caminándole al Señor y no era libre. Yo creía que era libre. Yo aquí saltaba, gritaba, tocaba acordeón, dirigía al coro y cuántas cosas, pero no era libre. Pero cuando estuve en un encuentro con Dios y cuando Dios, aleluya, me hizo descubrir lo que estaba en mi corazón y me dio a entender que no era libre y me dio a entender que era necesario que rompiera y que sacara lo que había en mi corazón. De esas raíces de amargura que por muchos años me estaban cargando. Esas raíces de amargura que por muchos años me estaban trayendo recuerdos de mi infancia, de mi niñez, de lo que viví, de lo que me tocó pasar. Dios tenía que hacer una limpieza para que yo pueda decir, hoy soy libre. Gloria a Dios, porque si usted vive de recuerdos, gloria a Dios, y usted no ha perdonado, usted no me diga que es libre. Porque la persona que es libre, va al que está a su lado y dice, hermano, perdóname, cometí el error y gloria a Dios, cometí ese error, porque ya es libre, hermano. Gloria a Dios. Así que por eso le vuelvo a repetir cuánto es libre en esta noche. Gloria a Dios. Amén. Mi hermano Orlando oró por ustedes, pero si en esta noche hay alguien que quiera pasar para ser administrado, amén, yo le invito a este lugar. Porque yo sé que solamente con pegar la mirada, yo sé que hay personas en este lugar, sabemos tan poquito, pero que en la noche, mientras la familia duerme, hay personas que lloran en secreto. Personas que han derramado lágrimas, lágrimas cuando nadie los ve y aún quieren que su familia no los vea llorar. Pero sé que hay personas en este lugar que le han tocado derramar lágrimas en secreto. Pero quiero decirte algo, cuando tú te escondes para derramar las lágrimas de tu familia, de tus hijos, yo quiero decirte que hay uno que está mirando todas las cosas y que te dice, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé, no te desampararé, gloria a Dios. Así que hay alguien que quiera pasar en esta noche y romper, gloria a Dios, esa maldición, ese yugo, esa cadena, romperla. Yo le invito a que pase acá, con uno. Gloria al Señor. ¿Sabía usted que Dios no se equivoca, hijo? Ponga una adoración nomás a mi niño. Gloria al Señor. Dios te bendiga, mija. Dios le bendiga, hermano Fernando. ¿Usted sabe que lo amo en el Señor, pues, hijo? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermano Eduardo, venga, hermano Orlando. Gloria a Dios. Esposa mía, venga para acá, hija. Venga, hija, para acá. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay una presencia de Dios en el mundo. Hay algo tremendo que Dios quiere hacer en esta noche. Cuando nosotros miramos las cosas en el área espiritual, suceden cosas maravillosas. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. A tus pies. Me por favor. Gloria al Señor. Arde mi corazón. Aleluya. A tus pies. Entrego lo que soy. Gloria a Dios. Es el lugar. Es el lugar de misericordia. Es el lugar de misericordia. Gloria a Dios. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste. Me perdonaste. Me acercaste a tu presencia. Oh, papá, te adoraste. Me levantaste. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, Dios. Oh, Dios. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Aleluya. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Oh, papito amado, te pido mil sementes, Señor, que cerrado en tu percusión. Cristina, clario. Señor, tú escondrías los corazones y la vida de cada uno de tus hijos. Arde mi corazón. Oh, mi alma te alaba, rey. Te entrego lo que es. Te alabo, te alabo, te alabo. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar. Aleluya. Dejaramos liberación de esta oración. Me acercaste a tu presencia. Aleluya, papito. Tú llegas donde nadie llega, mi amado rey. Tú llegas donde nadie llega, papá. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Oh, santo, santo, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Aleluya. Que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Mi alma te alaba, rey. Mi alma te alaba, santo. Oh, papito mío, rompe cadena, rompe lluvas ahora, padre. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Llena, papito, esta vasita. Llena, esta vasita. Alabante, mi rey. Llena, esta vasita, papá. Llena, esta vasita, rey. Llena, la llena. Llena, esta vasita, papito mío. Aleluya. Llena, la sal. Llena, llena, papá. Llena, llena. Derrama ese aceite. Al avanza, derrama, derrama. Oh, mi alma te alaba. Santo, santo. Santo, santo. Poslado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré mostrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Oh Maestro, queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti jamás, te anhelamos Señor Tus hijos te adoran Tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón Señor, amado mío Amado mío para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Tú eres mi suscrito Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Porque mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz 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 La tierra es tu Haz que brote en mi Señor Haz que brote en mi Tu resuelto Dios No quiero carme No quiero carme En mi humanidad Haz que brote Haz que brote en mi Tu resuelto Dios No quiero carme No quiero carme En mi humanidad ¿A quién iré Señor? ¿Quién tiene medicina para mis huesos? Tú eres mi fortaleza, mi refugio En ti descanso Dios Aleluya ¿Qué más suena? Tú eres mi sustento Te plenabas Te plenabas Te plenabas Muy dentro de mi vida Y no puedo dejar De sentirte otra vez De sentirte otra vez Mientras tenga llovida Gracias Señor Te extrañaba En mi corazón En mi corazón Por mí un día Por mí un día Si tú me guías Si tú me guías Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te conozco Señor Que tu amor Que tu amor garantiza Paz y seguridad Paz y seguridad Tu manto de amor Tu manto de amor Por mí un día Por mí un día Por mí un día Si tú me guías Si tú me guías Si tú me guías Si tú me guías Oh Porque eres mi razón de vivir Por mí un día Es por mí un día Es por eso que te quiero decir Por mí un día 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 Porque eres mi razón de vivir Aleluya Amén ¿Cuánto? 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 Bueno, como ustedes ya saben Tenemos que ya terminar Esta hermosa reunión Con la fe y la convicción De que Dios nos permitirá Abrir otro día más ¿Cuántos de los que están aquí Se van a ir soñando? Amén Yo creo que Dios nos habló En tiempos de esclavitud Para que volviéramos a soñar Amén Así que vamos a Pasar a la ofrenda Quiero pedirle a la hermana Raquel Si me ayuda Para que pueda orar Por la ofrenda también Aleluya 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 Si no hubiera ser como un grano de pasajos Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a ese monte Muévete 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 Tú le dirías A ese monte Muévete 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 A ese monte Y ese monte Y ese monte se moverá Se moderará, se moderará y ese monte se moderará, se moderará, se moderará, y ese monte vamos arriba Y esta iglesia se moderará, se moderará, se moderará Sí, sí, sí El Espíritu Santo se movió de una manera poderosa Y yo creo que cada uno nos vamos con la porción que venimos a buscar, hermano Porque el Señor es lindo y es maravilloso Y esto es todo para Él, para la honra y la gloria del Señor Que el Señor descontamine este dinero Él sabe que es para la obra Que el Señor bendiga, triplique, multiplique A todos los que pudieron ofrendar esta noche Y aquel que no lo pudo hacer Que el Señor lo bendiga para el día de mañana Que abra las puertas y las ventanas de bendición Que el Señor bendiga a cada hogar representado esta noche, hermanos Que el Señor bendiga a los niños Y que el Señor nos llene de su misericordia Y que cada día empiece a bendecir la economía de cada uno de mis hermanos Que está aquí esta noche Porque el Señor es grande y poderoso, hermanos Y esta noche nos vamos más que bendecidos En el nombre de Jesús Y para que el Señor siga dando la sabiduría a nuestro hermano Orlando Al pastor que llevó la palabra Y que esa palabra caiga en tierra fértil esta noche, hermanos Para que pueda dar su fruto a su tiempo Amén Y yo me despido con tres, gloria al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre Aleluya Estas cosas las provoca el Señor cuando usted busca de Él con su corazón No importa cómo esté el corazón Dañado Triste No importa Lo importante es entregárselo a Él Amén Así que ya estamos poniendo fin Fin al culto Quiero pedirle a mi hermano Raúl ¿Lo dije bien? Gloria a Dios Hermano Raúl Que si le podemos pedir con una alabanza Pero con júbilo Que nos vayamos saltando, adorando Que nos vayamos en el fuego del Señor Amén Y mientras quiero pedir a la pastora que coloque la bendición final Entregamos todo, todo esto Con tres, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Perdón, perdón Aquí les quiero hablar a los de la casa A los hijos de la casa Todos los hijos de la casa Tenemos compromisos que hemos adquirido No con la casa Sino con Dios Le hago un llamado A que retomemos Le hago un llamado A que retomemos Y nos pongamos al día Porque Porque esto no puede Para nada Hay que seguir Por medio de la fe Amén Así que este llamado A ponerse al día A los hijos de la casa Con cada responsabilidad Que cada uno adquirió Amén Amén Amado Dios Y buen Padre Celestial Inclinamos el rostro A los hospitales Dios mío Señor a los funcionarios Padre Señor estiramos nuestras manos Creyendo que el poder tuyo Traerá sanidad Liberación Restauración Y consolación Padre Dios mío En esta hora Señor Gracias Por lo que nos has regalado Por este día Por este momento Por esta intimidad Contigo Padre Ayúdanos cada día Señor A poder gozarnos En tu presencia Sabemos que hay gente Dios Que no tiene Señor Una intimidad Contigo Que depende De los cultos Dios mío Pero Señor Ayúdanos a tener Una intimidad En los secretos Entrar Dios mío Que dependamos De ti De tu poder Ayúdanos Dios Y prepáranos Prepara a los vecinos Prepara Dios mío Todo lo que seguirás Haciendo con nosotros Bendice estas almas Nuevas Que puedo conocer Fortalécela Dios mío Ábrele puertas Donde no hay puertas Abiertas para ellos Bendice a su familia Señor Que está lejos Padre Bendice a los niños Dios Hoy día me entregaban Señor Una profecía Donde venía muy pronto Usted por los niños Y ponía edad Dios mío Pero tú eres El salvador De la vida Arriba Crevasiva Y yo te creo Padre Tú tienes los tiempos Dios mío El día y la hora Y el momento De todo Bendecimos Tu palabra En nuestros corazones Bendecimos Este remanente Dios mío Todavía hay pueblos Señor Que te amas En el nombre De Jesús Señor Nos retiramos De este lugar Sabiendo que tú Guardas calle Y vereda Dios mío Guardaste nuestra entrada Y así guardas Nuestra salida Señor Sea bendiciendo Este pueblo En el nombre De Jesús Para tu gloria Gracias Padre Demos la gloria A Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que el Señor Le bendiga Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo al sincone ¿Cuándo estás? A ver Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel A su nombre A su nombre Grito de pueblo A su nombre Diciendo de su gloria y majestad Diciendo de su gloria y majestad Diciendo de su gloria y majestad Diciendo de su gloria y majestad